Luego de tres años de haber concretado el sueño de conectar al cantón Yacuambi con Saraguro de la provincia de Loja, se desarrolló un encuentro intercultural en homenaje a la divinidad y la naturaleza en la ruta Jambiyaku, en donde nace el agua y las culturas ancestrales que habitan en nuestra provincia. Y apenas tuvimos la oportunidad de llegar a la prefectura, lo primero que hicimos fue revisar y empezar a trabajar hasta empatar esta carretera. Hoy han pasado ya tres años luego de haber terminado la construcción de esta vía, así es que aquí se conjugan sueños de nuestros mayores, pero también siempre nos hemos encomendado a nuestra churonita, por eso es que hemos acordado año tras año hacer esta misa agradeciendo a nuestra madre del cisne por ese acompañamiento, habernos ayudado para que terminemos con este sueño, el sueño de nuestros mayores se hizo realidad. Y qué bonito que desde aquí, desde el Alto Yacuambi, se mantenga esta gratitud, se mantenga estos primeros días de diciembre como un momento, un espacio para recordar la inauguración de la vía. Esta vía costó mucho tiempo, muchos años de gestión, pero sobre todo estuvo ahí presente la convicción, la fortaleza, la lucha y el trabajo. En el Cerro Condorcillo se realizó una misa de agradecimiento y un encuentro entre las comunidades de Yacuambi y Saraguro, con sus aves emblemáticas, el tucán de la Amazonía y el cóndor de la región andina. Una buena obra, sinceramente es una buena obra, gracias al prefecto, gracias igual al alcalde que ha metido mano, gracias al alcalde Saraguro también, que ha trabajado su parte para que esta vía se haga realidad. Más antes era difícil viajar, porque yo incluso también más o menos por el 83 bajé, y a nosotros nos tocaba caminar 12 horas. Y el cerro, usted sabe, pues ahora ya un poco es menos el frío, menos el parón, pero más antes era terrible, se viajaba uno, se sufría bastante, tenía que caminar duro para poder llegar, porque si se quedaba por el cerro automáticamente, era peligroso de que uno falleciera ahí. Nuestros taitas andaban por el camino de herradura, en donde ellos prácticamente realizaban 12 horas de camino, con su mula de carga y ellos prácticamente caminando. 12 horas justas se realizaba desde Iacombi al cantón Saraguro. Agradecer de corazón al sociólogo Salvador Quispe, por ese sacrificio, por esa voluntad de trabajo, por ese interés que él tuvo para el sector campesino, para nuestra sociedad indígena, para de esta manera que nosotros también seamos beneficiados de esta importante obra, que prácticamente es la salvaguarda de las vidas humanas y de todos los quienes usufrutamos este camino. Ahora la preocupación se centra en la concesión de estas tierras a dos empresas transnacionales. Iacombi es un territorio donde hay muchísima biodiversidad, donde podemos explotar el turismo, en el momento que vamos a afectar con la minería a todo el entorno de nuestro cantón Iacombi, vamos a afectar al proyecto, a la iniciativa de explotar el turismo en Iacombi. Y más allá de aquello, también vamos a afectar a las fuentes de agua, a todas las fuentes de agua que tiene Iacombi. Iacombi es un cantón que tiene muchísimas fuentes de agua. La misma constitución, los derechos de la naturaleza y otras disposiciones legales impiden, prohíben entregar concesiones en fuentes de agua. Así que también hacemos uso de estos micrófonos para pedir a las autoridades competentes que se abstengan de entregar concesiones mineras en nuestros territorios, porque van a afectar a la vida de los Iacombiños, a la vida de todos quienes habitamos en el cantón Iacombi, porque en las partes altas están todas las fuentes y las recargas de agua. En la actualidad, la prefectura junto con el GAT municipal de Iacombi trabajan en el mantenimiento de esta carretera, que cada vez tiene mayor importancia, por el intercambio comercial, turístico y cultural entre Zamora Chinchipe, Loja y Azuay. La minga continúa. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.